a cristiano no le bastó combatir todos los récords sabidos y por haber en el mundo del fútbol este miércoles el bicho sorprendido a todos lanzando su nuevo proyecto que hasta hoy era top secret cristiano ha lanzado oficialmente su canal de youtube donde apenas con 12 horas de estar en la plataforma ya rompe algunos récords el primero es que en apenas una hora cristiano alcanzó el millón de suscriptores con el pasar del día el canal seguía haciendo tendencia y hasta el momento de este vídeo ya alcanza la impactante cifra de 10.7 millones de suscriptores es decir a cristiano le bastó sólo una hora para llegar al millón y recibir su primera placa ahora tiene 10 millones para recibir la de diamante en cuestión de horas cristiano rompe récords en youtube nunca antes absolutamente nadie ha logrado estos brutales números en un día más de 10 millones de suscriptores y dos placas de reconocimiento de youtube para cristiano ronaldo de hecho todo fue tan rápido que la plataforma le ha hecho llegar hoy mismo la placa de youtube del millón de suscriptores el futbolista del al nacer ha querido grabar el momento y la reacción junto a su familia con la placa del millón todos sorprendidos y emocionados por la primera placa de cristiano pero que a la vez ya se encuentran esperando la segunda placa de los 10 millones de esta manera cristiano ronaldo ha sorprendido a todos con el lanzamiento de su canal de youtube el bicho tiene 12 vídeos en su canal y todos pasan por el millón de reproducciones se viene la etapa de cristiano que seguramente será la más cercana con sus fans en cuestión de 12 horas cristiano se convierte en el mejor creador de contenido de todos los tiempos sí